Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y SBS lanza una disculpa hacia Wendy y afirma que realizarán una investigación interna SBS emitió un comunicado sobre el incidente que involucra a Wendy ya que mientras ensayaba para SBS Gallo Dajion la integrante de Red Velvet sufrió fracturas en el pómulo, la pelvis y la muñeca después de caer de una altura debido al mal funcionamiento del escenario El 26 de diciembre SBS lanzó una disculpa hacia la Idol y además empezaron una investigación interna para evitar incidentes similares en el futuro Nos gustaría disculparnos nuevamente con respecto al 2019 SBS Gallo Dajion Durante el ensayo para Gallo Dajion el 25 de diciembre tuvo lugar un desafortunado accidente SBS quiere disculparse sinceramente una vez más con la familia de Wendy los miembros de Red Velvet, todos los fanáticos, así como la herida de Wendy La recuperación de Wendy es la prioridad El director de la división de entrenamiento de SBS y el personal de producción están haciendo todo lo posible para garantizar un tratamiento médico adecuado mientras trabajan en la estrecha colaboración con su agencia SM Entertainment Justo después de que el accidente tuvo lugar el 25 de diciembre el equipo de producción controló el sitio y pidió servicios de emergencia para llevar a Wendy al hospital para un examen exhaustivo SBS ha comenzado una investigación interna para descubrir los detalles sobre el accidente y a través de la investigación exhaustiva de la causa tendremos más cuidado para evitar que ocurran accidentes similares en el futuro actualmente Wendy de Red Velvet está hospitalizada y está siendo examinada y tratada en un hospital de Seúl SBS promete hacer todo lo posible para trabajar con la familia de Wendy y el personal médico para garantizar la recuperación rápida y completa de Wendy una vez más nos gustaría disculparnos sinceramente con Wendy y su familia de Red Velvet y BitHit Entertainment comparte actualización sobre acciones legales tomadas para BTS contra comentarios maliciosos BitHit Entertainment ha compartido una actualización sobre las acciones legales que han estado tomando en nombre de BTS y han dicho lo siguiente hola somos BitHit Entertainment nuestra agencia regularmente toma acciones legales contra las calumnias maliciosas las propagaciones de rumores falsos, ataques personales y difamación con respecto a BTS nos gustaría notificarles con actualizaciones como declaramos en noviembre del 2018 y agosto del 2019 hemos presentado pruebas recopilatorias a través de envíos de fans y nuestro propio monitoreo de la agencia de investigación que han confirmado las identidades de la mayoría de las personas que han creado publicaciones maliciosas como resultado la mayoría de esas sospechas se han sometido o están en espera de investigación y algunos han sido condenados con multas aunque es difícil para nosotros revelar los detalles o el proceso de investigación a petición de la agencia de investigación deseamos notificarles que están aplicando castigos a los involucrados además hemos prestado nuevas quejas sobre nuestras publicaciones maliciosas de las que hemos recopilado evidencia en la segunda mitad del año de acuerdo con nuestros procesos legales internos y recientemente se han iniciado investigaciones sobre estos asuntos tales acciones legales contra publicaciones maliciosas están siendo manejadas por el equipo legal de nuestra agencia como la regla es cuando un tercero presenta un cargo el artista debe presentarse a la comisaría de policía y ser interrogado pueden surgir muchas dificultades especialmente con la apretada agenda de nuestros artistas por lo tanto deseamos aclarar que será difícil para nuestra agencia brindar cooperación y apoyo por los cargos presentados por terceros ya sea a través de individuos u organizaciones continuaremos tomando acciones legales regulares de acuerdo con los datos enviados por los fans y los recopilados por nuestro propio seguimiento a partir del próximo año aumentaremos la frecuencia de presentación de quejas para tomar medidas más fuertes para proteger a nuestros artistas solicitamos sus continuos envíos a la cuenta legal de BitHit como siempre no habrá compromisos ni acuerdos en el proceso legal que presentamos seguiremos trabajando por la protección de nuestros artistas y NBC niega acusaciones de bloquear artistas de BitHit del 2019 NBC Music Festival debido a la ausencia de BTS NBC ha sido acusado de abusar de su poder para evitar deliberadamente a TXT y GFRIM para que aparezcan en el 2019 NBC Music Festival después de ser notificado que BTS no asistiría a su show de fin de año cuando se presentó la alineación para el 2019 NBC Music Festival surgieron acusaciones de discordia entre BitHit Entertainment y NBC en redes sociales y comunidades en línea muchos internautas sospecharon que NBC está ejerciendo vengativamente Gap Jill un término coreano usado para el abuso de poder esto contra TXT y GFRIM ya que no estaban incluidos en la alineación TXT es parte de BitHit Entertainment junto con BTS las miembros de GFRIM están bajo Source Music que fue adquirida por BitHit Entertainment en julio anteriormente se anunció que BTS aparecería en D-Clars New Year Rockin' M el 31 de diciembre según los informes NBC bloqueó a TXT y GFRIM de actuar en el 2019 NBC Music Festival después de que se hizo este anuncio una fuente de NBC dijo a Ozen no he escuchado sobre la razón por la cual TXT y GFRIM no aparecen sin embargo muchas personas se decepcionaron de que BTS no aparecerá en el 2019 NBC Music Festival el equipo de producción debe estar especialmente decepcionado BTS aparecerá en los programas de fin de año de SBS y KBS pero no en los de NBC por lo que ha habido muchas opiniones contrastantes desde que se reveló la alineación según Ozen múltiples fuentes de la industria compartieron desde octubre cuando el lado de BTS le dijo a NBC que BTS no aparecería en el festival de música de fin de año de NBC ha sido difícil para los cantantes asociados con Beat Hit Entertainment aparecer en NBC ya es un hecho abiertamente conocido en la industria el 26 de diciembre una fuente del 2019 NBC Music Festival compartió en una entrevista telefónica definitivamente no es cierto que la razón por la cual TXT y GFRIM no aparezcan en NBC Music Festival de este año se debe a la ausencia de BTS del programa las decisiones de casting son tomadas por el PD a cargo la ausencia de BTS se debe a su horario preestablecido en el extranjero con respecto al hecho de que TXT no ha sido parte de la alineación del 2020 Idol Star Athletics New Year Special de NBC un funcionario de NBC dijo los productores de los dos eventos son diferentes por lo que no tienen ninguna relación el NBC Music Festival 2019 se llevará a cabo el 31 de diciembre a las 8.55 pm hora coreana y Jungkook es el único artista solista coreano de esta década que tiene dos canciones en la lista de popularidad acumulativa de iTunes con Westy Lin On Me y Euphoria y BTS ocupa los 10 primeros lugares en la lista de las 25 canciones más vendidas de grupos idols en Estados Unidos y se espera que el número de extranjeros que visiten Corea en 2019 alcance un máximo histórico de 17 millones superando el récord del 2016 BTS jugó un papel importante la mayor cantidad de extranjeros llegó a Corea en octubre con 1.6 millones cuando BTS actuó en el estadio Jamsil Seúl un funcionario del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo dice que parece que muchos vinieron debido a la ola Hallyu incluido BTS y que parece que el rendimiento de BTS en particular atrajo a muchos más turistas y durante la alfombra roja Jin dijo estas palabras espero tengan una navidad brillante como mi rostro y durante Dionisius Namjoon gritó felices fiestas Happy Holiday en vez de Feliz Navidad Merry Christmas un ARMY explicó que para tomar en consideración las diferentes religiones se usa felices fiestas en lugar de Feliz Navidad y Jungkook de BTS se volvió increíblemente viral simplemente caminando en el escenario todos los ARMY saben que el magne de BTS convierte todo lo que toca en oro y lo ha hecho una vez más no solo se ha hecho viral sino también nos ha dado material para más memes el 14 de diciembre del 2018 BTS interpretó varias de sus canciones exitosas del 2018 en Mama en Hong Kong y aunque cada una de ellas fue impresionante todos quedaron impresionados por la actuación del grupo en Artpline Part 2 especialmente la entrada deslumbrante de Jungkook con solo 18 segundos el magne dorado ya había captado la atención de todos y nadie podía mirar hacia otro lado poco después de la presentación los fanáticos hicieron un clip de 18 segundos de su entrada y rápidamente acumularon las visitas en línea lamentablemente el videoclip de Twitter se ha eliminado pero el video original todavía está disponible para ver y profesor de pronunciación de inglés analiza las habilidades de habla inglesa de Jimin de BTS un profesor de pronunciación de habla inglesa da su opinión sobre las habilidades de habla inglesa de Jimin de BTS explica que mientras reunía información para filmar un video sobre las habilidades de RM en inglés se encontró con las habilidades de Jimin en inglés y se sorprendió de lo que escuchó se sorprendió de lo buena que era su pronunciación y se preguntó si también era bueno en inglés él cree que Jimin es muy bueno para respirar por cada palabra cuando habla en inglés en el clip de Jimin diciendo tan loco uno podría pensar ¿qué tiene de asombro esto? pero en realidad es mucho más difícil de lo que parece está utilizando el método de respiración para cada palabra haciendo que su pronunciación y sonido sean muy naturales en el siguiente clip Jimin dice gracias por invitarnos aquí en lugar de leerlo todo en un tono usa 5 respiraciones separadas para cada una de las palabras cuando dice amamos LA puedes escuchar la distorsión entre todas las palabras esto puede sonar como nada para algunos pero para alguien que no ha aprendido inglés es difícil llevar ese sonido natural y matriz al hablar también puedes ver a Jimin usando muchos gestos con las manos mientras hablan inglés muchos hablantes de inglés usan gestos con las manos y expresiones faciales cuando hablan puedes ver este clip de Jimin usando las manos para unir sus respiraciones mientras habla también enfatiza la palabra me gusta para expresar cuánto le gusta realmente la persona también le sorprendió lo natural que es la pronunciación entonación y matrices al hablar en diferentes situaciones estas cosas generalmente no se ven en una persona que no ha aprendido profesionalmente o no ha vivido en el extranjero el profesor termina con sus pensamientos finales sobre las habilidades de Jimin en inglés él cree que Jimin tiene la capacidad de asimilar el idioma tal como es y cree que probablemente también puede aprender otros idiomas con facilidad ¿tú qué opinas sobre las habilidades de inglés de Jimin? y BTS reveló que casi se disolvieron a principios del 2018 en los 2018 Mama en Hong Kong BTS confesó entre lágrimas que casi se disolvieron a principios del 2018 que se convertiría en uno de los años más exitosos en su historia hasta el 2019 el 14 de diciembre del 2018 BTS se llevó a casa varios premios en los Mama incluidos dos de sus prestigiosos daisangs álbum del año y artista del año cuando anunciaron a BTS como el ganador del artista del año los miembros se abrazaron luego se dirigieron al escenario con el sonido de Idol y los aplausos ensordecedores de la audiencia esta fue la reacción de J-Hope la de Jimin bien el discurso y Suga dio un discurso emocional expresando su gratitud por el premio y los seres queridos que lo ayudaron a lograrlo Jin fue el último miembro en hablar y su confesión ha sacudido y calentado los corazones de los fanáticos durante su discurso Jin reveló que a principios del 2018 BTS consideró la disolución debido a las dificultades que enfrentaban en ese momento tuvimos dificultades mentales a principios de este año mientras hablábamos entre nosotros incluso pensamos en disolvernos a pesar de estas dificultades los miembros decidieron seguir avanzando pero reunimos nuestros corazones y me alegro de haber podido producir un resultado tan excelente Jin agradeció a sus miembros por decidir permanecer juntos y continuar su viaje juntos también agradeció a ARMY por su inquebrantable amor y apoyo estoy agradecido con mis miembros que decidieron continuar quiero agradecer a mis miembros que siempre me aman y agradecen a ARMY por amarnos siempre gracias la confesión de Jin ha llevado a los fanáticos a preguntarse qué tan diferente habría sido el 2018 si BTS hubiera elegido llevar a cabo su decisión después de todo BTS ha logrado mucho en 2018 y 2019 y es imposible imaginar un mundo sin ellos ¿o tú qué opinas? por cierto recuerda suscribirte al canal ya que cuando lleguemos a 10 mil suscriptores regalaré un álbum de BTS bueno esto fue todo por este video espero que les haya gustado recuerden suscribirse para más videos como este denle like si llegamos a 500 likes posiblemente publique otro video como este y compartan este video con sus amigos pues anil ¡Gracias!